Malas noticias. No es suficiente y con conquistar derechos sobre el papel. Hay que mantenerse permanentemente movilizadas. Y es que el derecho al aborto llevaba 50 años blindado en Estados Unidos, garantizando que las mujeres decidieran sobre sus cuerpos de forma legal y segura. La sentencia que hoy está en riesgo protegía la vida, como protege la vida la salud o la educación públicas, como defiende la vida la nueva ley de salud sexual y reproductiva, la nueva ley del aborto en España, ensanchando los derechos de las mujeres. Sin embargo, vemos que hay minorías muy organizadas maniobrando en las sombras para limitar nuestros derechos, tratando de imponer su agenda reaccionaria. De la misma forma que el lunes Vox, la extrema derecha, intentaba secuestrar este debate y sacarlo del Pleno. Como siempre, qué crecidos para recortar derechos, pero qué serviles con los poderosos. Eso sí, no tengan ninguna duda. Las feministas, desde todos los rincones del mundo, seguiremos movilizadas y legislando para defender nuestros cuerpos y la vida. Una vida que valga la pena ser vivida. Gracias.